Yo sé que soy un corposo de felicidad y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que soy un corposo de felicidad y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que soy un corposo de felicidad y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que soy un corposo de felicidad y que me manejo en la promiscuidad Yo sé que soy un corposo de felicidad y que me manejo en la promiscuidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!